bienvenido textilero a casa textil el hogar de todas las telas el día de hoy vamos a mostrarte la tela borrego o también conocida como borreguillo borreguito ovejero o cherpa depende la ciudad o el país en el que te encuentres variará el nombre que se usa en el mercado observaremos características como textura grosor elasticidad ancho composición peso tipo de tejido colores y usos frecuentes del textil el borrego en su parte del derecho es una tela peluda con pequeños y suaves bultos de algodón que unidos forman todo el textil en toda su superficie en su revés podemos observar una zona plana donde se ve claramente la trama en vertical y la urdimbre en horizontal que son los hilos que unidos forman el tejido plano del producto tiene un grosor de medio centímetro un porcentaje de elasticidad del 40% un ancho de 180 centímetros y un peso por metro cuadrado de 206 gramos en donde su composición es 100% poliéster tipo algodonado por eso es súper suave al tacto los colores que ofrecemos actualmente son marfil negro rosado vino tinto azul rey azul oscuro gris claro gris oscuro café y blanco estos están sujetos a verificación de stock ya que depende la temporada pueden agotarse es usada para el diseño y la confección de forro tales como cobijas chaquetas zapatos peluches muñecos y todo tipo de productos con alguna parte peluda tipo ovejero si deseas adquirir este producto o deseas mayor información lo puedes hacer a través del whatsapp o en cualquiera de nuestros canales de información que aparecen en pantalla o en la descripción del vídeo ordena tu pedido y te lo llevaremos a tu casa u oficina contamos con envíos a todo el país recuerda que tenemos precios especiales al por mayor y al de tal si te gustó el vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ver más vídeos sobre nuestros textiles esto fue todo por hoy textileros y recuerden que esta es su casa textil hasta la próxima